Pero ya son 27 los casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. De los dos casos de Santa Cruz se trata de dos mujeres. La primera llegó desde Madrid. La segunda es la madre de una de las pacientes que fue confirmada con coronavirus tras llegar de Brasil. Las dos ya han sido puestas en aislamiento y están siendo atendidas. Desde el día 14 han comenzado sus síntomas. Este es un caso importado. La segunda paciente también en la ciudad de Santa Cruz. Es una paciente también que está aislada, estable, paciente de 69 años de edad, que es transmisión local. El tercer caso positivo se dio en Cochabamba y se trata de un varón que fue contagiado por uno de los pacientes que llegó desde España. Es un paciente de 61 años de edad que tiene una bronquitis crónica y también es transmisión local de un contacto de un paciente importado de España. Según el Ministerio de Salud.